Adiós a Chabela Vargas Los mariachis callaron, murió Chabela Vargas el 5 de agosto, a los 93 años de edad, por un paro respiratorio en el hospital de Cornavaca, Morelos. La muerte de la peculiar intérprete de Piensa en mí, Loma Negra, Fallaste Corazón, Macorina y La Llorona, causó revuelo en el mundo de la cultura y el espectáculo. De Coraculta y el pueblo de México le rindieron un homenaje en Bellas Artes y Garibaldi, porque quiso despedirse de su gente y sus mariachis. Isabela Vargas Lizano, privilegiada por su peculiar y áspera textura vocal, nació en Costa Rica el 17 de abril de 1919, pero llegó a México a los 15 años de edad y se nacionalizó mexicana. Tuvo amistad con personajes de la cultura local y extranjera, así como las figuras musicales más importantes de su época, como Picasso, Carlos Fuentes, Diego Rivera y Carlos Monsiváis. Nunca escondió sus amores con otras mujeres como Frida Kahlo. El cuerpo de la cantante Chávela Vargas salió del hospital con dirección hacia la funeraria, ubicada en Félix Cuevas, en la Ciudad de México, donde solamente prepararán su cuerpo, ya que fue incinerada antes de los homenajes que le rendieron en Coraculta y el pueblo de México.